Para invitar a la comunidad ecuatoriana y latinoamericana que sigan mirando a través de producciones bautistas y en nuestra página web también en los próximos días, coaliciónLA, www.coalicionLA.org, también Foto Estudios Méndez, estaremos tratando de llegar a todo el mundo con el mensaje claro, dinámico y bien intencionado de decir que jamás se han sepultado los derechos humanos. Si este hombre que hoy logró tener el mundial allá en África, como es este ser humano de carne y huesos que estuvo 28 años en la cárcel y que finalmente fue liberado y conquistó la presidencia de África y finalmente logró uno de sus sueños que era el mundial, quiero decir que nada es imposible para los seres humanos. Todo lo que cada uno de vosotros en vuestros hogares se proponga, lo podemos conseguir. Creo que hoy estamos enviando un mensaje de esperanza y un mensaje de aliento para que la juventud se prepare en las aulas estudiantiles, para que los obreros trabajen con cariño y con amor en sus fábricas y los empresarios dediquen su esfuerzo a su empresa, para que el hombre no se convierta en lobo del hombre, sino para que al contrario, la suma de esfuerzos del resultado de una América próspera, de un continente definitivamente triunfador, desde siempre hasta siempre vivan los ideales de cada ser humano. Hagamos que hoy germine el ideal de Jaime Rotoja Aguilera, hagamos que hoy germine el ideal de Simón Bolívar, hagamos que hoy germine el ideal de Martín Luther King Jr., de César Chávez, de John F. Kennedy. Yo creo que es importantísimo que cada persona se proponga un objetivo que luche, que batalle, pero que finalmente ese objetivo lo va a poder triunfar, porque el triunfo es de cada persona que se propone. Gracias.